Hola, ¿qué tal amigos de Potosí Noticias? Me da mucho gusto saludarlos nuevamente. Yo soy Mónica Ríos y pues estamos en un viernes más de nuestro programa Desde el Café. Hoy nos acompaña Felipe Morales, que agradezco mucho su presencia este día. Y pues voy a estar conduciendo este programa en ausencia de mi compañera Lidia Juache, que se tuvo que ausentar. Y pues también tenemos un invitado muy especial este viernes. Él es Vicente Montoya, es campeón nacional de levantamiento de pesas y seleccionado nacional. ¿Cómo estás? Hola, hola. Primero que nada, muchas gracias por invitarme aquí a la entrevista. Y pues la verdad estoy bien, recuperándonos de una lesión. Y pues nada, ya ansiosos para empezar a entrenar el lunes que viene. Mucho gusto saludarte, Moni, Vicente, Vicentillo. Fíjate que yo le digo Vicentillo como mucha gente desde hace mucho tiempo, porque lo conocí prácticamente de niño. He seguido su carrera desde que comenzó. Tengo muy presente aquellos juegos que se llamaba Olimpiada Nacional en Guadalajara. Muy pequeñito ganó la medalla de oro y después le di seguimiento viajando a la cobertura de esos juegos, bueno, Olimpiada Nacional. Recuerdo cuando ya se instauró el sistema de los nacionales paralelo a Olimpiada Nacional en Toluca, Estado de México. Único competidor por San Luis, ganó plata. Y le he dado seguimiento a Monterrey, Guadalajara y lo que ha viajado. Ya, al extranjero no lo he podido acompañar, ¿verdad? Pero acaba de llegar de Argentina. Y estamos ante un joven que ya no es una promesa de la alterofilia, que así se llama el deporte de levantamiento de pesas. Sino una realidad ya a nivel de selección nacional y que nos puede representar en más y más y más eventos de carácter internacional. Entonces, orgullosamente, Potosino, de una familia deportista, es lo que te puedo decir como un intro, una introducción para su presentación. A mente que nos hable de un deporte que exige mucho, un deporte que tú lo ves y cuál sería tu concepto de levantamiento de pesas. Es un hombre fortachón, pero también las damas lo practican y no necesariamente estás ante un roble. Ve la complexión de este joven, le vas a preguntar, porque es una curiosidad natural, cuánto pesa y qué es lo que llega a levantar. Que es como su triple, como las hormiguitas, ¿no? Que son chiquititas y levantan, cargan una cosa impresionante hacia ellos. Pero es a base de técnica, de ejercicio y de mucha disciplina. Y respetar como lo está haciendo él, una veda física por una lesión. Así es que, amigos de Potosí Noticias, hoy es deportivo, con un campeón nacional de una disciplina muy bonita, que tiene ya algunos años, en San Luis, algunas décadas, con unos pioneros que le dieron margen a este nacimiento y crecimiento, que es la alterofilia o levantamiento de pesas, Moni. Así es, amigos de Potosí Noticias, pues hoy tenemos una entrevista muy interesante. Y quiero recordarles, como siempre, que si ustedes tienen alguna pregunta o algún comentario que quieran hacer, pues lo pueden hacer en el en vivo y nosotros pasaremos o haremos llegar su pregunta. Les recuerdo que pues estamos retomando este programa de Desde el Café, después de dos semanas que tuvimos de periodo vacacional. Y pues hoy nos encontramos, como el último viernes, en el restaurante de La Catedral, que está ubicado justamente en frente de Plaza de Armas, en frente de Los Arcos y Piña. Es un restaurante nuevo y pues también los invitamos a que vengan y conozcan este lugar que tiene una vista muy, muy bonita. Y bueno, pues Vicente, ¿cuántos años tienes? ¿A qué te dedicas? ¿Haces alguna otra cosa que estudiaste o que estudias? Este, pues ahorita actualmente tengo 24 años, apenas los acabo de cumplir este mes. Y pues nada, o sea, también soy estudiante. Estudio en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Este, ya voy a cursar para mi tesis, ya estoy terminando ya lo último de mi carrera. Y pues gracias a Dios, este, y pues también el apoyo de mis padres, ¿no? Que fueron los que me ayudaron a este, pues sí, a este tipo de carreras, porque pues ya igual va lidiado a lo que yo también estoy haciendo. O sea, como soy deportista. ¿Qué estudias? Ciencias del ejercicio. Ciencias del ejercicio y pues ya ahorita ya casi ya estamos por culminar ese tipo de, pues sí, la carrera. Fíjate, yo nunca había escuchado esa carrera. ¿De qué trata? Pues más que nada, como así lo dice, la ciencia todo del deporte. O sea, te empiezas a decir de, para que seas entrenador, gestor deportivo, este, no sé, preparador físico. Entre muchas cosas más, este, es lo que te va abarcando, así, tiene muchas ramas la ciencia del deporte. Ok, y este, ¿eres de San Luis? ¿Eres nacido de San Luis? Sí, soy de aquí. ¿Y por qué estudias en Nuevo León? Ah, pues es que... Porque no había la carrera aquí, me imagino. También, pero me ofrecieron este, mejor, pues, nivel académico allá y también este, igual, porque no había una carrera como tal así. Este, también para representar el equipo de, de Tigres, por así decirlo, que se llama allá. Ajá. Este, pues, sí apoyan con todo de que tus zapatos para entrenar, tus licras, este, tu beca académica y, pues, ya, este, pues, la verdad que fue lo que más me interesó de esa, de esa carrera. Bueno, y hablando un poco de tus inicios, ¿por qué elegiste dedicarte o por qué elegiste este deporte? Ya Felipe mencionaba que, que desde muy pequeño iniciaste en el deporte, pero, pues, tú platícanos un poquito más sobre tus inicios. Pues, la verdad, este, yo no quería halterofilia porque, pues, yo quería como atletismo, fútbol. Mi, mi papá practicó mucho tiempo el atletismo y como que yo, este, me iba a entrenar con él al parque Tangamanga. Pero, pues, en, también no quería porque me cansaba mucho y, y ya entonces, este, como que mis, desde mi abuelo, que fue el fundador de, este, de la, de la halterofilia aquí en San Luis Potosí. Este, después mis tíos, mis primos y, pues, mi hermano. Y, pues, ya como que mi único objetivo nomás era como que, pues, entrenar, pero después me corrían por, este, por indisciplina. Me corrían y después otra vez volví y así muchas veces, ya hasta que una vez me dijeron, no, ya tienes que estar de lleno en este deporte, si no, ya no te vamos a abrir las puertas. Y, pues, ya así fue, así fue como... O sea, digamos que entonces, el deporte, este deporte es nuevo, casi nuevo en San Luis, ¿se podría decir? No, no nuevo, ¿no? Ya tiene mucho tiempo ya, Moni. Pues, lo acabas de mencionar, ¿me hay gente? Y, y acabo de, bueno, ¿qué tendrá? Ahora, andaba justamente Vicente en la Argentina, cuando aquí se inauguró una escuela de levantamiento de pesas en el Impode, donde estuvo por ahí su tío, el doctor Rosalía Antonio Alvarado del Ángel, presidente de la Federación de Levantamiento de Pesas, uno de los pioneros, su papá, el señor Arsenio Lobo y varias personalidades, estamos hablando, parece, de los cincuentas, ¿no? Sí, un poquito... Cincuentas, más o menos. Un deporte que se trajo a San Luis, universitarios lo practicaban, la universidad aquí enfrente, tenía ahí su, su, su recinto, la autónoma, sí, y ahí comenzaron los primeros ejercicios de levantamiento de pesas, con aparatos, pues, fierro, ¿no? Pero ahora ya es, ya es otro tipo de unas gomas pesadísimas, pesadísimas, que cumplen con los requisitos, pero así comenzó, se comenzó a hacer también el trámite o la gestión para crear un organismo que es la Federación Mexicana de Levantamiento de Pesas, la Asociación de San Luis, porque cada deporte requiere de una estructura, esa estructura se la da a su base, que son los deportistas, la población deportiva, en el caso de Vicente, que es parte de un grupo de deportistas, de sus compañeros, donde a su vez hay estatus, ella es seleccionado, campeón nacional, es atleta internacional, pero pertenece a ese deporte, ¿no? Como el futbolista, su comunidad, el que practica cualquier deporte, y se requiere de estar agrupados en un organismo llamado asociación, a su vez federación, y a su vez federación internacional, para que tenga el reconocimiento y todo lo que haga sea válido, legal y válido. Entonces, bueno, ya tiene su tiempecito el deporte de las pesas, y de los deportistas que le han estado dando brillo poco a poco, él es el más reciente campeón nacional, ha habido los antecesores de que me puedo acordar, y ahorita, pues, es la carta fuerte, nuestro máximo representante de las pesas. Hay algunas niñas por ahí, jovencitas, que yo vi ganar hace dos años en Monterrey sus medallas, y que ya se está preparando también estos Juegos Nacionales con ADE, y esperemos que haya futuro. Ya Vicente nos dirá de sus compañeros si hay futuro, ¿no? Para que no sea él el que se catapulte, y luego volteas para atrás y no hay nadie, una brecha grande hasta que haya otro Vicente, con todo respeto, porque él está aquí. ¿Y a qué edad comenzaste con las pesas? Pues, pues, en realidad, o sea, así meterme de lleno fue a los 10 años, y de que yo iba así a que a veces a ver a mis primos, a mi hermano, así entrenar, pues yo nomás iba así como que a hacer técnica con un palo de escoba, así, como a los 5, 7 años, así, de hecho tengo unas fotos ahí, donde estoy muy chico, y estoy ahí levantando así, mi primera competencia fue en el 2004, y, pues ya, o sea, así, bien, bien de lleno, de que ir todos los días, de que, pues sí, estar entrenando, pues, sumamente fuerte, desde los 10 años, más o menos. ¿Y cómo es la competencia para los niños? O sea, ¿en qué consiste? No creo que levanten pesas, o sí. O sea, sí levantan, pero a lo que ellos pueden, y claro, o sea, con el mismo sistema que nosotros competimos de tres levantamientos en la modalidad del arranque y tres levantamientos en la modalidad del envión, y ya, y se suma todo eso, y ya, pues ya se gana otra medalla, y, pues como te decía, o sea, para ellos no importa, o sea, mientras levanten lo que ellos puedan, todo bien, pero, pues, o sea, es el mismo sistema al que nosotros estamos apegados. Bueno, y algo que ya mencionaba, Felipe, ¿cuál es el peso que tú levantas? Ah, de arranque hago 125 kilos, y de envión hago 155. 155 kilos. Ah, kilos. ¿Y cuál es como el promedio en este deporte de levantamiento? A nivel panamericano, este, estamos entre los cinco primeros, o sea, con lo que estoy levantando estamos entre los cinco primeros, este, y a nivel, pues ya mundial, pues ya estamos entre los 15, 20, así todo eso. Ok. O sea, estás ante el 15 del pulpo. Sí, por así decirlo. ¿Cuánto pesas? ¿Un moni? Yo, eh, yo peso como 58, 60 kilos. Él te puede cargar, puede cargar tres monis. Él puede cargar tres monis al mismo tiempo. Y él mencionó algo muy interesante que quisiera que le explicaras al público neófito, que no conoce bien de este deporte. Acabas de mencionar dos palabras, tú y yo las conocemos, yo como periodista, tú como, porque la practicas, el arranque y el envión. Son dos modalidades, dos estilos, dos formas dentro de la misma competencia que uno ve y uno está cuando con una cámara en la mano o como espectador viendo el momento en que levanta el atleta la pesa, la barra con las pesas, los discos, y que de repente el tiempo que debe durar con la pesa en vilo para que unos jueces que están distribuidos alrededor de la tarima aprueben y se apruebe el levantamiento. ¿Qué es uno y qué es el otro? Ah, pues sí, como decía, primero en la competencia nos presentan a todos los que van a competir por nombre o por estado y ya después empezamos a hacer el calentamiento, el calentamiento previo a salir al escenario y pues empieza el arranque desde el piso, o sea, una barra con discos desde el piso y la tienes que levantar hacia arriba de tus hombros, acá con las manos extendidas y estirar hacia acá y el envión es un poco más complejo. Bueno, el arranque es más técnico, o sea, hay algunas personas que sí se les facilita mucho los que tienen buena flexibilidad, yo no tengo tanta, pero hay veces que sí, se me facilita, otras veces que no hay temporadas. Y entonces, en el otro ejercicio que se llama envión o clean and jerk, por así decirlo, es igual, pero ahora ya tienes que agarrar un poco a la altura de tus hombros, te pones en una posición como de sentadilla y ya haces el giro de codos con una sentadilla otra vez y ya te tienes que levantar con la pesa, pues sí, con la pesa en los hombros y ya después te recuperas, tienes que tener bien tus pies bien posicionados y ya después hacer como un split a 90 grados y ya después ya recuperas los dos pies y ya el juez central es el que te manda el baje para que, pues sí, para que ya, o sea, se terminó el levantamiento. Y es válido. Sí, así es. Ahí es válido. Sí, pues hay muchos tipos de errores que nosotros también tenemos, aunque seas ya muy experimentado, tengas 10, 15 años entrenando, o sea, hay de todos modos los errores, eso siempre hay, pero pues el chiste es pulirlos, platicarlos con el entrenador y con todo el mundo ahí para que no suceda, más que nada. ¿Y importa el peso del deportista con lo que tiene que levantar o no forzosamente tiene que influir? Sí, claro, como le dice así la Federación Internacional, hay categorías en las que compites, son 10 categorías de hombres y 10 categorías de mujeres y yo actualmente peso 67 y ya hay, pues no sé, todos los 67 de América pues compiten y ya como que ese es el requisito ahí, es muy importante, o sea, porque si yo compito con uno que sigue mi categoría a las 73, pues claro, me va a ganar, porque pues pesa más que yo y pues hay más facilidad de que pues levante más que yo. Ok. ¿Y cómo es la preparación de un levantador de pesas? ¿Cómo es el entrenamiento? Pues es muy compleja la verdad, este, como cualquier otro deporte también, este, viene desde lo psicológico hasta de la comida, hasta de dormir temprano, este, más que nada el 10% es eso y el 90% es el entrenamiento, el entrenamiento adecualmente entrenamos de 3 a 5 horas, más el acondicionamiento físico que hacemos como una hora y ya después tienes que ir a terapia porque hay veces que te duele algo o normalmente tienes que, no sé, como así decirlo, alineación y balanceo, o sea, así como que un masaje, una descarga y todo eso y pues la verdad sí, es muy complejo todo eso de la preparación de, pues sí, antes de una competencia y todo eso. Y tiene muchos riesgos, me imagino. Sí, claro, como todo, todo deporte tiene su, su riesgo, pero pues la verdad es lo que nos gusta, es lo que nos apasiona y pues ni modo, aquí estamos. Ahorita comentabas que te estabas recuperando de una lesión, ¿de por qué fue? Pues ya desde el año pasado tengo esa lesión, este, en la rodilla, yo siempre he tenido así lesiones de rodilla, aunque no hubiera hecho ejercicio, yo, a mí me dolían las rodillas, así desde que yo tengo su razón y entonces, este, pues aquí me atrataron, el doctor Velázquez, este, que está ahí en el Impoder, la verdad sí, se comportó de una manera muy profesional, pues ya que me ayudó a que me recuperara, ¿no? Más que nada de la rodilla y ya entonces pues llegué al, al cenar porque nos concentran dos meses, un mes antes para la competencia internacional y llegué y pues ahí están todos, todos los doctores de, pues, un nivel muy bueno, las, la instalación, ¿no? La verdad que, que muy bien, pero pues ahorita ya, ya me estoy recuperando y pues ya, más que nada, pues ya ansioso para ya empezar a entrenar otra vez. Y durante esta trayectoria, ¿cuál ha sido tu mayor logro? Bueno, pues acaba de pasar hace un, un mes, este, fui competir en Argentina y logré el subcampeonato allá en Bariloche, Argentina, este, la verdad que no me lo esperaba, yo nomás esperaba mejorar mi marca del, del año pasado de, de la, de un evento internacional que tuve y pues ya, este, se dieron las cosas y pues gracias a Dios a la estrategia de los demás se pudo. ¿Y cuál ha sido tu peor fracaso? Pues en el dos mil dieciséis, como te digo, yo siempre he tenido lesiones de la rodilla, este, en el dos mil dieciséis fue mi, mi peor fracaso, o sea, de que yo ya estaba a punto de ir a un evento internacional, a un mundial, a un mundial juvenil y, este, y pues me salió una lesión y pues la verdad me tuve que, que para un buen rato, este, tuve una intervención ahí de la rodilla y pues, este, pues la verdad ya no me ha lastimado y no quiero que me lastime otra vez. Fue por problemas de salud entonces. ¿Y cuál ha sido, bueno, cuáles han sido las mejores experiencias que te ha dado este deporte y cuáles también han sido las no tan buenas? Pues las tan buenas, o sea, así de que, pues sales, no sé, este, sales a, no sé, otro tipo de, de estados, conoces además gente que también le apasiona lo tuyo, te dan consejos, este, pues compites y ya después sales a, a, a divertirse, no sé, así a, a lugares acá turísticos, ¿no? Y pues más que nada esto de que, pues cuando ganas y todo eso, que todos te aplauden y todo eso, y pues la verdad, lo malo es de cuando tienes lesiones, o sea, las lesiones para un deportista es lo peor, es lo peor, es lo peor, pero, este, hay que saber llevarla porque todo deportista está lesionado, es, es, es lo de siempre, o sea, sin, nunca te has lesionado, o nunca estás lesionado, es, es, o sea, no entrenas o qué onda o cómo, o sea, sí. Y. ¿Y te pierdes de competencias? Ajá, sí, más que nada de eso, me, me pierdo de competencias, este, hay terapias que son muy dolorosas y todo eso y pues más que nada como que eso es lo que, pues no me, me gusta tanto del, del deporte. Vicente, se refiere al doctor Eduardo, que está con una experiencia impresionante, él atiende a los atletas de un programa que hay de quienes tienen alguna beca o tienen el privilegio de ser seleccionados y que se lo ganaron a pulso, ¿no? Y a llamarlos a una selección. El doctor, pues es una eminencia porque ha atendido a gente de la talla de los jugadores de la América en su tiempo, fue, fue doctor de la selección nacional de fútbol de la América del San Luis y ahora Eduardo Velázquez atiende en su clínica en el Sedetar, así le conocemos al Estadio Plan de San Luis, ese complejo que se creó llamado Sedetar y la verdad ha rehabilitado a muchísimos atletas, los ha sacado prácticamente de que ya están a punto de retirarse y los, les descubre el motivo y el origen de una lesión, la atiende desde un principio, porque lo, lo que arrastra Vicente en la rodilla, bueno, pues todos padecemos de las rodillas, ¿no? Ya sea de avanzada o tierna edad, pero siempre hay algún motivo y el deportista vive con una lesión latente. La práctica del deporte, la utilización de una pierna, del hombro, de la cabeza, del brazo, constante, implica desgaste desde que comienzas a utilizarla, entonces es, es vivir contra las lesiones, prevenirlas con una vida disciplinada, con el entrenamiento y el descanso, es increíble hablar de la palabra descanso, Vicente, descríbenos, el periodo de descanso de un atleta es tan importante como el periodo de una práctica o de semanas de práctica. Claro, pues este, el descanso para nosotros a veces es favorable y a la vez no, porque ya, o sea, si estás lesionado, pues sí, si necesitas este, o sea, no, no tienes que dejar de lleno el entrenamiento, o sea, tienes que ir a hacer acondicionamiento físico, todo eso, ir a terapia, más que nada, es muy importante y, y pues nada, o sea, hay veces que sí te, sí te ayuda el descanso y hay veces que no, hay veces que con tres días que ya no entrenes, se pierde todo y, pues más que nada, es muy importante eso, este, con mi entrenador siempre lo he platicado de que, pues, todos los diciembres ya terminamos la temporada, todo eso, los entrenamientos y ya es cuando me da descanso, este, todos los diciembres yo compito a principios, este, y pues ya después de esa competencia ya me da vacaciones, dos semanas, pero que no deje, no deje así de lleno todo, o sea, porque si no, pues ya después cuando regrese otra vez, pues va a ser un poco más difícil de que voy a amanecer adolorido, que voy a, voy a estar adolorido de las piernas, de las espaldas, de los hombros, y todo eso, y pues la verdad es, es muy complicado para el deportista dejar, o sea, así, así como que de lleno. Sí, es un descanso de disminución de intensidad, puede ser, ¿no? Así es. No de estar acostado. Sí, pues no, no, no estar acostado, así de estar viendo la tele, no, pues no, o sea. Es imposible. Ajá. Por cierto, mencionaste diciembre, en cada diciembre y en San Luis, desde hace casi 60 años, se lleva a cabo el torno del pavo. Ah, sí. Que sea tradicional en San Luis, obligatorio para todos los atletas de todo el país, porque ahí se ganan boletos tanto, amarran su lugar para selección, o son de ahí catapultados a varios eventos internacionales. Venir a San Luis en diciembre al torno del pavo es tradicional y obligatorio. Ahí termina el ciclo y viene ese famoso descanso de relax, relax de ejercicio. Y justamente, para pasarte el micro, Moni, la pasada competencia del pavo lo ganó, es campeón, en su categoría. Platícanos de esta experiencia. Sí, pues la verdad ya, o sea, como te digo, ya tengo 14 años entrenando y pues la verdad he sido altas y bajas. Y pues la verdad este, he sido cuatro veces campeón juvenil, el año pasado lo logré en Hermosillo, Sonora, y cinco veces campeón nacional de mayores, en hora que ha pasado el torneo del pavo, que es muy obligatorio para todos, igual, o sea, también para deportistas estatales, este, para que se empiecen a foguear, para que se empiecen, este, a ver cómo, cómo está su preparación y todo eso. Y pues la verdad es un evento muy, muy bonito, más que nada, este, que lo garantiza aquí el, 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 la federación, la asociación, este, la verdad que es muy, muy, muy bonito y la verdad no, no, pues no nos quejamos de nada. Bueno, yo tengo una duda, una duda que siempre he tenido, este, y bueno, es que a mí me pasa cuando veo, por ejemplo, las competencias en la tele, de, si alguna vez te has puesto nervioso, o sea, te ha caído una pesa. Este, la verdad que sí, este, no me ha caído una pesa, o sea, bueno sí, pero, o sea, muy leve, o sea, fue un, así, como que un rosón nada más, pero la verdad, aunque sea mi, mi primera y última competencia, yo siempre estoy nervioso, o sea, sí, pero es normal, o sea, normal, aunque seas un deportista élite, aunque seas un deportista olímpico, aunque seas, no sé, el mejor del mundo, tú siempre debes estar nervioso, porque estás en una tarima, están como los jueces del jurado, están primero los tres jueces, están todo tu equipo viéndote, y luego más que lo transmiten ahí por Facebook, por YouTube, y todo eso, y pues la verdad, sí, sí te pones a pensar en eso, pero. En que todos lo están viendo. Ajá, sí. Y la presión. Sí, todo eso es mucha presión, pero pues, el chiste es saber controlarlo, o sea, controlarlo, hablar con tu, si tienes psicólogo, y todo ese psicólogo deportivo, es controlarlo, y ir poco a poco llevando, y más que nada eso, pues, es madurez deportiva, ¿no? O sea, controlar el pánico escénico que a muchos nos pasa. Y te pregunto, porque pues, yo sí me pongo nervioso cuando lo veo así en la tele, este, entonces, pues, sí, era una duda que yo tenía. Sí. Este, ¿y de qué manera ha ayudado esta disciplina en tu vida? No, pues, la verdad, me ha forjado muchas cosas, este, he conseguido trabajos, he conseguido becas, este, me ha forjado como persona, más que nada, este, es lo que siempre me dice mi entrenador, primero, quiero que seas buena persona, a que seas, este, otro deportista, o sea, sí, primero, saluda, siempre, este, aunque, aunque te caiga mal, aunque él te haga caras, tú salúdalo, no pasa nada, o sea, él, él siempre como que, siempre me ha incultado eso de que, que siempre me ha forjado mucho la, la, pues, la halterofilia, ¿no? O sea, en todo ámbito, en social, familiar, el deporte, y más que nada, pues, eso. ¿Y hubo algún momento en el que pensaras que este deporte no era para ti? Pues, desde el principio, desde el principio cuando empecé, dije, no, pues, yo, ¿por qué quiero levantar eso? Yo, pues, yo quiero ser futbolista, yo quiero ser, este, fondista, no sé, así, y ya, pues, como que se fue dando las cosas, y, y, pues, la verdad, hay veces cuando me lesiono, así, de que me estreso mucho, no sé, y es cuando me, me dicen, no, que esto no es para ti, o, 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 así, cosas así que me, que a veces, este, pues, me di, me digo a mí mismo, o me dicen otras personas también. Y, ¿cómo, cómo llegaste a ser campeón nacional? ¿Qué sacrificios has tenido que hacer? Pues, la verdad, he sido muy sacrificado de todo, o sea, este, han sido campamentos tras campamentos, este, a veces te tienes que perder los cumpleaños de tu familia, este, te tienes que perder muchas cosas, tu cumpleaños, tu mismo cumpleaños te lo tienes que perder, y, ese mismo cumpleaños tienes que entrenar, o sea, es mucho sacrificio, desde que te despiertas temprano, hasta que te duermes también temprano, a veces te duermes tarde, y, más que nada, la comida, la alimentación, la alimentación, de que a veces, ah, se me antoja una pizza, se me antoja una hamburguesa, y todo eso, pues, es muy complicado, ¿no? Pero, pues, ya, después ya viene la recompensa, ya cuando ganas, y ya, pues, ya terminas tu competencia, y, pues, ya te vas a, a salir, no sé, X cosa, y ya, pues, ahí comes, ya lo que, pues, lo que tú, lo que tú quieras. Sí, comes hamburguesa. Sí, ya, ya, después ya como la, la hamburguesa y todo eso. El deporte es un, si no, no, sacrificio, ¿eh? Sacrificio en todas las disciplinas, me tocó viajar el año antepasado a Guadalajara, al macro regional de, 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 de lucha, y de judo, pero en, en, en lucha libre, es que todos los deportes se parecen por eso de la disciplina, el profesor, los famosos, eh, osos, eh, tenían sin comer a una jovencita que iba a luchar al día siguiente. Pero era como en la mañana, ¿no? Y no comes. Y le decía al novio, me la vigilas, se puede comer una naranja de aquí a mañana, es todo lo que va a comer. Y, oye, por eso, ¿por qué? Es que no me, no, no me obedeció. Si hubiera mantenido su, su, su régimen, no estuviera ahorita sin comer, y ahora no puede comer si no lo del peso. Sí, claro. Y el deporte no perdona. En el, en los pesajes, un gramo, dos gramos, ya no entraste a la prueba y eso echó a perder sacrificios de entrenamiento, de gastos, de muchas cosas, de llegar a la disciplina a la hora de la competencia u horas antes, no dar el peso, o no dar la marca. Esa nada es un grado que, que, que gana la competencia, pero que finalmente, porque dejó a los otros atrás, sí, pero no dio la marca exigida de la prueba, ni para atrás. Y eso me tocó verlo también en algo que pudieras decir, híjole, pobrecitos, la paralimpiada o los paranacionales, ¿no? Que son chavos y chavas, jovencitos, de discapacidades diferentes, digo, porque son el de parálisis, el de síndrome de Down, el intelectual. Entonces, para ellos tampoco hay perdón. Hay una federación internacional que tiene una marca que tienen que dar y si no la das, no la diste y no te, no ganaste medalla. Ellos igual, ¿no? Un régimen tremendo, una disciplina. Así es que esa pizza y esa hamburguesa, cuando ya te ganan la medalla, híjole, sabe a gloria. Sí. Y después, adiós. Se acabó la hamburguesa, se acabó la pizza, pensar en la siguiente rutina de entrenamiento. Pero es su vida, les gusta. Muchas veces uno dice, y viaja con tantos deportistas y los ve ahí en donde estoy, pasar todo el día a sus disciplinas y dice, bueno, ¿por qué lo hacen? O sea, es el llamado, es la vocación, ¿no? Nos dedicamos al periodismo porque lo amamos, porque nos encanta. Me conoce Vicente de muchos años a hablar en esto, en esto, en esto, y me preguntará también, oye, pues si ni ganas bien, ¿por qué? Digo, a veces, allá. ¿Por qué le sigues? Es tu pasión. Es lo que uno quiere hacer, ¿no? Y fíjate que quiero enriquecer un poquito el tema de los nervios, porque nerviosos debemos estar todos. El solero en una plaza, que le llaman miedo. El boxeador, cuando suena la campana. Tú cuando dices, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos. Todos tenemos que estar nerviosos, porque si no lo estuviéramos, seríamos irresponsables en lo que hacemos. Él no levantaría, porque no superaría con ese último aliento que se toma para tomar la barra y elevarla, y donde ahí vierte todo su conocimiento de entrenamiento y sacrificios, el elemento miedito, nervios, tiene que estar y superarlo. Nunca dejes de estar nervioso. Yo lo estoy al iniciar cualquier proyecto. Cuando comienzo a narrar una charreada con la oración del charro, cuando comienzo a decir el 3, 2, 1, una carrera que narro por aquí el maratón de la uni o el tangamanga, cuando todo lo que hago, empiezo con nervios, y es bueno tenerlos toda tu vida, porque eso te impulsa a hacerlo bien. Sí. ¿Y cómo te ves en un plazo de 5 o 10 años? Pues a un plazo de 5 años. Si a estos Juegos Olímpicos no voy, me voy a esperar al otro ciclo. O sea, que serían, no sé, 5 o 6 años más o menos, me veo. O sea, en el próximo ciclo olímpico, si es que no voy a este. Y pues nada, o sea, ya haber terminado mi carrera, a ver, no sé, a lo mejor estar estudiando mi maestría, o a ver qué pasa, pero pues este, o sea, me veo como que en otro ciclo olímpico, y pues con el favor de Dios, ojalá ahí se vea para, pues sí, para ir. Perfecto. Bueno, aquí tenemos una pregunta del público, y a ellos les interesa saber cuál es tu secreto cuando eres débil ante las tentaciones. Ahorita que comentabas, por ejemplo, eso de la comida, o de cualquier otra cosa que pues no puedes hacer, porque tienes que, pues sí, dedicarte mucho a... Ajá. Pues más que nada, el secreto es tener mucha disciplina, ¿no? O sea, es lo fundamental. La disciplina, la disciplina te mueve mucho, o sea, ya cuando estás viendo a la demás gente que todavía le faltan pesos, perdón, kilos por subir, o que gente que pesa más que yo, y todo eso que están comiendo bien, pues más que nada es ahorrarte, ¿no? O sea, ahorrarte todo eso de que, ah, te quieres agarrar, no sé, una galleta, agarrar unas papas, y todo eso, o sea, como que te lo tienes que ahorrar, pero pues como lo digo, y lo he dicho siempre, o sea, ya después el sacrificio es muy importante, para después ya tener la recompensa ahí después de la competencia, y más que nada, ese es mi secreto, o sea, la disciplina, la disciplina mucho, este, me ha movido, y pues más que nada es lo que siempre me ayuda mucho eso. Bueno, por ejemplo, ¿en qué piensas cuando te antoja una pizza o algo? No, pues ya, o sea, que todavía lo tengo que estar controlando, más que nada, si falta un mes para la competencia, pues me tengo que checar el peso todas las mañanas, todas las mañanas, y ya después, ah, no, pues hoy pesé 68, ah, no, pues entonces sí puedo comer una rebanada, pero nomás una, nomás una, o así, o a veces también apoyo de mi nutriólogo, este, mi nutriólogo César, que está en el Atlético San Luis, este, él me, me ha, como me dice, no, pues come esto, pero mañana no comas, o también así. O sea, mañana no comas nada. Ajá, sí, así, o a veces así también yo le aplico de que no, pues voy a comer esto, pero mañana no voy a comer, mañana no, o voy a comer muy leve, o sea, así, cosas así, y pues más que nada como que ahí voy equilibrando las cosas de que no, esto sí, esto no, esto sí, y esto no. ¿Y qué debes de comer cuando te estás como a punto de una competencia importante? Pues más que nada, debo de evitar mucho los carbohidratos, eso, que el arroz, que la pasta, que las hamburguesas, todo eso, la comida rápida es lo que nos evitamos mucho, los refrescos, nos evitamos también mucho eso de los refrescos, bueno, a mí no me gusta mucho el refresco, pero sí nos evitamos mucho todo eso. ¿El alcohol? El alcohol también, o sea, nos evitamos mucho, o sea, ya, o sea, no te digo que ningún deportista tome, o sea, pero todo el mundo toma, o sea, eso es de ley, pero pues hay que saber cuándo, cómo y en dónde, o sea, en dónde y todo eso, y pues más que nada sí me tengo que estar evitando más que nada la comida. Por ejemplo, ¿cada cuándo te tomas una cerveza? Pues, no sé, varía muchas veces, o sea, es muy raro que yo esté tomando, o sea, no te digo que cada mes o así, más que nada por las lesiones que he tenido, no puedo estar tomando porque después se me inflaman las articulaciones y es muy difícil la recuperación al final el siguiente día, o sea, si yo tomo un domingo y el lunes voy a entrenar, claro que me va a doler un codo, claro que me va a doler un hombro, claro que me va a doler una rodilla, porque es más difícil la recuperación y pues más que nada los doctores o otros también nutriólogos nos recomiendan, no sé, tomar una copa de vino para relajar nada más, o sea, el vino es menos dañino que el tomarte una cerveza. Vino de mesa, ¿no? Sí, también. O sea, ¿a qué vino se refiere? No, pues vino tinto. Sí, era mi vino de mesa. Fíjate que ese vino de mesa, vino tinto, lo utilizan mucho y eso es nuevo los físico-culturistas o físico-constructivistas. Entonces, hace muchos años me sorprendió tanto la historia de José Luis Blanco Varela que ahí no la encontramos por, iba a decir la comer, pero no digo la comer, este, en plaza fiesta, está el gimnasio, el gimnasio de, bueno, cuando él era Mr. México y algo internacional, Mr. Mundo, algo así, lo invité a Canal 6, yo tenía un programa de Canal 6, imagínense nada más el 6, ya no existe, y él me platicaba de sacrificios de no tomar agua, un vaso, medio vaso de agua, implica que en el organismo, porque él decía que incluso en las noches, se despertaba en la madrugada desesperado, abría una ventana que se sentía el airecito, salía al patio, por la sed, efectos de la sed, una desesperación, competía al día siguiente, ni una gota de agua. Actualmente la resuelven con vino tinto, que no les afecta y se quita la sed, pero finalmente es vino. Pero, ¿qué te haría un vaso, medio vaso de agua, a punto de competir, o qué efectos negativos tiene? Este, pues, en sí no pasa nada, o sea, el chiste es no tomar nada, no comer nada antes del pesaje, más que nada es muy importante, de que estarte controlando las mañanas, en ayunas, tu peso, y pues ya, o sea, ya después del pesaje, te dan dos horas para competir, y ya de todas, esas dos horas tienes que estar comiendo muchos carbohidratos, tienes que estar comiendo... Ahí sí ya. Ajá, sí, ahí sí ya, de que mucho arroz, carne, proteínas, todo eso, tienes que alimentarte de una suma de mucha proteína, y pues para nosotros, este, es muy importante tener mucha energía, estar así, siempre activos y todo eso, o sea, siempre nos tenemos que estar tomando, este, no sé, de que un Gatorade, un, como cinco chocolates, todo eso, o sea, para que se nos suba el azúcar y estar siempre activos, ¿no? Más que nada, es primordial eso, o sea. Como la cena de carbohidratos de un atleta que va a correr un maratón de 42,195 metros, o un medio maratón de 21 kilómetros, tiene que cenarse la pizza, el carbohidrato, el espagueti, pero nada más esa noche para amanecer con la energía. Ajá, así es, sí, muy importante, la verdad. Bueno, a ver, otra pregunta, ¿cuál es, o sea, hablando de esto, cuál es tu capricho favorito, o sea, la pizza, las galletas, el refresco, o sea, como algo que sí te tengas que sacrificar de no comer? Eh, los baules también, este, los baules, sí, sí, son como que mi capricho también. Bueno, tengo varios, pero, o sea, como que los más importantes es el, los baules y la hamburguesa, la hamburguesa es como que más, este, es más así como que, ay, no, por eso a veces no quiero ni salir, porque ya estoy pensando en otras cosas y todo eso, y ya mejor me espero, y ya, este, ya, pues ya se me olvida, no sé, me pongo a usar en el celular, y, pero también se me parece comida, o sea, sí, es muy difícil, ¿no? Pero, pues ya, o sea, poco a poco se te va a ir pasando, o a veces también te tienes que dormir con hambre, o sea, así, este, para dar el peso al siguiente día, pero, pues es parte de, o sea, ese es como que mi capricho, así como que más así de que la hamburguesa. ¿Los baules de, con qué salsa? Este, la búfala, pero después le voy a ver el estómago. Sí, este, tenemos otra pregunta, ¿con qué tipo de apoyo e infraestructura cuenta este deporte? Eh, pues la verdad, aquí en el estado es muy decadente el tipo de apoyo, este, o sea, ya te voltean a ver, ya cuando ya ganaste algo, cuando ya eres tal persona, cuando eres así, es, es muy, este, la gente que practica este, este deporte, no es, no es gente así como que de dinero, o sea, ves, vas a un crossfit y ya es, es gente de dinero, o sea, pero ves a un alterista, es, casi no, o sea, no te digamos que somos pobres, pero pues somos a, como que, este, personas así de, pues sí, que no tiene tanto recurso para andar, para andarse comprando o dándose lujos, este, cada tres meses, este, zapatos nuevos, este, rodilleras, eh, no sé, muñequeras, licras, y todo eso, o sea, como que es, este, pues sí, falta un poco más el apoyo, este, en esa parte. ¿Y tú has recibido algún apoyo económico, o por ejemplo, cuando vas a competir a otros lugares, tú pagas tus gastos? Pues actualmente yo recibo un apoyo económico por parte de la CONADE, este, por, por una competencia que, que gané, este, es, es, como que lo que me, me ayuda también ahorita en estos meses, y también por parte del municipio, este, el, ahí sí me están apoyando cada vez que yo, pues, salgo así de que campamentos, que necesito para viáticos, para muchas cosas más, pero pues sí, la verdad, a veces sí me ha tocado de que yo poner de mi propia bolsa, o de mis papás, este, no sé, el transporte, este, suplementos, que a veces también nosotros ocupamos, y pues la verdad, sí, sí está un poco complicado en esa parte. ¿Y qué lugar ocupa San Luis Potosí en el mapa de este deporte? O sea, ¿se destaca el estado en, en, pues sí, en este, en este deporte? Eh, la verdad que, que no, este, estamos en, en, en un, este, en un intervalo, pues de nacional, pues no, no muy alto, ¿no? Este, pero ahorita con, con el gimnasio que nos pusieron, parte del municipio, el instituto, este, y por parte también de la federación y la asociación tenemos un fuerte apoyo, y pues más que nada, este, esperemos que para uno o dos años más, este, estuviéramos posicionados entre los diez o quince primeros de, de la república. Ok, y, este, ¿tienes alguien que te inspire en este deporte? ¿Alguna inspiración? Sí, la verdad que sí, tengo, pues muchas personas, ¿no?, que me inspiran, o sea, mi familia, la que es el, el, este, pues sí es fundamental, ¿no?, la familia, la que siempre me inspira, de que siempre me, me dan motivos para seguir adelante, mis amigos y todo eso, y pues más que nada, cuando veo, cuando salgo de competencia a otros lados, pues veo a gente que, que levanta mucho, o gente que así es muy famosa y que siempre les andan pidiendo fotos y todo eso, como que ellos me inspiran, y como que siempre los veo entrenando, y como que eso, como que me da mucha motivación, ¿no?, o sea, al verlos, y, pues más que nada, ellos son los que más, así, como que, a quien seguir, ¿no? Por último, ¿qué crees que le falta a San Luis Potosí para, pues destacar en este deporte? Pues gente sí hay, gente sí hay, este, hay mucha gente fuerte en la Huasteca, este, hay mucha, muchas personas, este, que quieren hacer deporte, nada más falta el apoyo, más que nada para, para poner más lugares, más gimnasios y todo eso, este, porque pues entrenadores sí hay también, hay, hay gente que sabe de esto de halterofilia, hay gente, pues sí, especializada, ¿no?, más que nada, este, y es lo que, pues más que nada, como que faltaría un poquito más de apoyo por parte del, del gobierno del estado, nada más. Ok. ¿Alguna otra cosa que quieres agregar, Giro? Pues dígate que estamos enfrente de quien puede representarnos en los próximos Juegos Olímpicos, eh, depende mucho de él, de los apoyos, el atleta no se hace completamente solo, es su masa muscular, es su talento, es su vocación, ese es el sacrificio, eh, pero esperemos que Vicente, y se lo deseo de todo corazón, llegue a la Olimpiada, eh, Daniel Delgadillo fue el último, muy reciente, en aguas abiertas, 10 kilómetros, pero si nos vamos a la historia, el avio Campos Alemán en Caminata, Oliveros de la Torre en Caminata, Pamplona en básquetbol, hace mucho, horror de años, eh, Armando Quintanilla en tres Olimpiadas, eh, Daniel Bautista, aunque Monterrey se lo pelea, y justamente para Potosí Noticias que fui a Monterrey hace un mes, mes y medio, en la galería de directores del Instituto de Nuevo León, vi a Daniel Bautista, el marchista olímpico de San Luis, ¿no? De Nuevo León, es nuestro, y bueno, ojalá que, que, que Vicente trabajando mucho y con apoyos, de iniciativa privada también, digo, está bien, el, los gobiernos tienen obligación, porque la ley del deporte obliga a los gobiernos a apoyar, y vean la ley del deporte, nadie le hace caso, tienen que, eh, ponerse a malas pilas para apoyar a los deportistas, pero también, híjole, aquí la iniciativa privada puede apostar mucho, ¿no? Eh, ya lo decía por aquí la niña que tuvimos, eh, futbolista, que va a Japón, eh, y el propio Loría y su proyecto, no, Jacobo Payán, e impulsa el deporte, le, le, le apoya, como lo hizo don Miguel Valladares, pero faltan más, más personas de la iniciativa privada que le aporten y patrocinen a los deportistas, que lleven una marca, se vale, para que pasen la marca donde sea y, 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 y le retribuya económicamente. Pues ojalá que Vicente logre el sueño de ser olímpico, pero no solo, que todos contribuyamos, los medios de comunicación, dándole difusión, haciéndole saber a la sociedad quién es Vicente Montoya, patrocínelo, apóyelo, eh, autoridades, háganlo también, para que él llegue a, en la próxima delegación olímpica, a París. Claro. O al otro, ¿no? Pero ya a París de una vez. Para que nos haga un recuerdo de París. Ah, sí, una torre. Sí, verdad. Sí, pues también nosotros te deseamos el mejor de los éxitos. Gracias, gracias. Te agradecemos de que hayas estado hoy aquí con nosotros y compartirnos, este, pues, tu experiencia y, pues, claro que vamos a seguir dando cobertura a próximas competencias que tengas y, pues, también agradecer a toda la gente que, pues, vio la transmisión y, este, recordarles que, pues, nos vemos el próximo viernes aquí en Desde el Café. Hoy nos encontramos en el, en el restaurante La Catedral, que está ubicado justamente en frente de Plaza Fundadores y en frente de Los Arcos y Piñas. Es un recinto nuevo y, pues, también para que vengan a conocer este nuevo restaurante que está muy, muy bonito y que, pues, tiene un café muy rico. Bueno... Una limonada que me termine muy rica. Sí. Y tu agua no la vas. Mi agua, sí, no, sí. Bueno, pues, muchas gracias a todos y nos vemos el próximo viernes aquí en Desde el Café. Hasta la próxima.